... Bueno, junto a Cristina Moreira y los concejales del bloque decidimos hacer la entrega de una mención especial a los chicos de la Escuadra La Maravillosa, de la Comparsa Gala son chicos que cuentan con alguna discapacidad y que hace tres años vienen bailando en los carnavales de Reconquista y la verdad que nos pareció oportuno hacerle este reconocimiento a ellos que ponen realmente mucho esfuerzo durante todo el año preparándose, haciendo los ensayos, armando sus trajes y quien los vio esas noches, todo el amor, toda la pasión que le ponen al baile y como transmiten ese espíritu de carnaval me parece que hay que premiarlo y acompañarlo para que ellos se sientan así un poquito más reconfortados y también para que ellos sean transmisores para que otros chicos pierdan un poco eso que los inhibe a salir a bailar, a salir un poco a mostrarse al resto de la Sociedad de Reconquista y puedan, bueno, en este caso elegir lo que es una comparsa salir a bailar y poder disfrutar como lo disfruta cualquier otro así que de nuevo celebramos esto y ojalá pueda este grupo de jóvenes seguir creciendo año tras año ¡Gracias!